Ojos cuadriláteros, manantial impuro de llantos, labios estirados por el sol, tangente y cotangente. Ayer anduve ojos de fuego, ahora llora incesantemente la lluvia. Resucitan los montes, las llanuras, vuelve a llorar el cielo, vuelve la noche los hombres a caminar sin pies. Vuelve el sol a postrarse una madre, y lamiendo sus huesos en el hospital de la luna. Vuelven las noches su nido, hombres la tierra, vuelven los ojos su mirada, ríos su cauce. Las tardes quieren y no quieren llorar el cielo, las mañanas quieren y no quieren encender su lecho el sol. Y los caminos quieren y no quieren sus pies a andar ni ojota.